Optimistas recibirán el 2025 los atletas que participaron en las Olimpiadas de París. Las expectativas para las competiciones venideras es superar la representación de 8 deportistas en gestas como los Juegos Olímpicos. Seguir adelante, seguirte esforzando y pues entrenar más fuerte creo yo y tener más seguridad de sí mismo. Porque el nivel no está tan lejos y creo que con una mentalidad más segura creo que las cosas serían mucho mejor. Comentarles que los sueños se cumplen, obviamente hay que hacer sacrificios, hay que trabajar por ellos porque no se hace de un día a otro, sino que hay que apostar muchas cosas y que si un día no les sale alguna competencia, no ganan, que no se rindan, que sigan adelante siempre enfocándose en el objetivo que quieren lograr. Para Armando Bruni, presidente del Comité Olímpico de El Salvador, ya se encuentra preparando atletas jóvenes para los Juegos Panamericanos Junior en Asunción y Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar 2025 y dijo que es necesario dar más incentivos. Debemos de cambiar la forma en la que hemos venido trabajando en los últimos años. El Comité Olímpico de El Salvador ha tenido la oportunidad de poder realizar ya un plan, pero esto pasa a través de una planificación muy estratégica, selección de atletas, de deportes muy específicos, como para poder intentar alcanzar mejores resultados y hacerlo de una forma escalonada. No todas las federaciones están en el mismo nivel, no todas las federaciones tienen la misma facultad de formar y trabajar a algunos atletas. Algunos están en la base, otros están en nivel intermedio, otros ya están aspirando a clasificaciones olímpicas y ya podemos pensar en algunos que pudieran ir a competir a un nivel mundial, a un nivel olímpico. Pero para esto se requiere además de esta planificación también presupuestos específicos, presupuestos adicionales, proyectos diferentes y es que estamos trabajando ya en eso para intentar que las cosas sean un poco diferentes. Como parte del foro que se realizó con otros jóvenes deportistas, la Comisión de Atletas del Comité Olímpico de El Salvador entregó diplomas a los atletas que representaron en París 2024. Este es un informe de Jacqueline Orellana.